Del compacto A3, Audi saca siempre una versión aún más deportiva, el S3. En 2002 salió al mercado la primera generación, esta es ya la tercera. Nuevamente se lograron mejorar las prestaciones y la técnica. Por ejemplo, en el peso. Adelante, componentes de aluminio hacen el auto 17 kilos más liviano. En comparación con su antecesor, el S3 pesa en total 60 kilos menos. Pero es 26 kilovatios o 35 caballos más potente. Probamos la versión con caja de cambios de 6 marchas S-Tronic. Opcionalmente puede ser operada con levas en el volante. Más potencia y menos peso aumentan la dinámica. Además de la distancia al asfalto, ha sido reducida en 2,5 centímetros. Integradas en el difusor, se hallan cuatro salidas de tubo de escape ovaladas. Un spoiler de techo hace aumentar a altas velocidades la presión hacia abajo. El motor es un turbo 2 litros TFSI con inyección directa completamente nuevo. Más compacto y 5 kilos más liviano que su antecesor. El turbocompresor está integrado en el colector de escape. Así se reduce el trayecto de aspiración y se logra el torque deseado. Las temperaturas en el colector de escape alcanzan los 1000 grados centígrados. La presión de carga es de 1,2 bares. Logramos así un consumo combinado de 6,9 litros, 1,5 litros menos que en el predecesor. El motor de 221 kilovatios de potencia tiene un torque máximo de 380 newtons metro. Con la caja de cambios S-Tronic de doble embrague, el S3 acelera en 4,8 segundos de 0 a 100. Una moderna gestión térmica hace que el combustible se queme en forma más eficiente y menos contaminante. El sonido del motor puede llegar a fascinar. Puede elegirse entre varios modos de marcha. El más interesante para el conductor es el Dynamic. El auto acelera rápidamente y la suspensión es bastante dura. Con pasajeros a bordo se recomienda el modo Comfort. El auto se zarandea menos y la suspensión es menos deportiva. El cómodo volante deportivo recubierto de cuero tiene la parte inferior achatada. Una obra de arte es la palanca de cambios con aplicaciones de aluminio. El navegador se haya integrado en el panel de instrumentos y desaparece cuando no se lo necesita. La oferta de espacio es generosa. Para hacer un tres puertas, en el banco de atrás hay mucho lugar para las piernas y la cabeza. Volvamos al asiento del conductor. Aquí, Audi ha incluido una novedad. La dirección progresiva. En la dirección progresiva, la transmisión varía en relación con el ángulo de curva. Cuando la curva es abierta, la dirección es más directa. La ventaja es que, entre hechos con muchas curvas, se necesita mover menos el volante. Mientras que en otros autos se debe virar mucho, en el S3 basta con pequeños movimientos. Además, un sensor analiza el comportamiento del conductor detrás del volante y le recomienda hacer una pausa cuando constata déficit de concentración. Nuestra conclusión. El S3 es tan deportivo como práctico. Tiene 91 kilovatios o 120 caballos más de potencia que el anterior S3 más fuerte. Próximamente, saldrá a la venta también la versión Sportback, de cinco puertas, más adecuada aún para la vida cotidiana. Próximamente, saldrá a la venta también la versión Sportback,